Hoy había un gran debate en las redes sociales, en los medios de comunicación, acerca de que Macri decidió vacunarse en Estados Unidos. Entonces, la gran discusión es, o por lo menos desde el gobierno y desde los medios hegemónicos K, se decía, bueno, pero ¿cómo puede ser el expresidente? En realidad es un mentiroso, porque dijo que iba a ser el último argentino en vacunarse. Claro, yo me imagino, qué sé yo, que el último argentino en vacunarse en la República Argentina. En la República Argentina. Yo también voy a ser, no sé si el último, pero estoy en la cola, no sé cuándo me va a tocar, qué sé yo, cuándo me toque, cuándo me toque. Ahora, ¿es el único que mintió acerca de iba a ser el último en vacunarse? ¿O Alberto Fernández también mintió? A ver este video. ¿Sí me vacunaría? Sí, por supuesto. Y debo confesar que me han ofrecido vacunarme. Pero la verdad no me parece justo, por eso no me vacuné. ¿Quién le ha ofrecido vacunarse? Me han ofrecido algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna, pero no me pareció justo. ¿Hablamos de esta o de otra? Hablamos de otras, pero no me pareció justo. Y lo que tengo son dos muestras que me trajeron, que me mandaron de Rusia a comienzos de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse. Más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo, no me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente. ¿No cumplió? Se olvidó. ¿No cumplió? Se olvidó. ¿Qué sé yo? Igualmente, te digo una cosa, no me pareció mal que se haya vacunado. El presidente de la República se tiene que vacunar. Se tiene que vacunar. Se tiene que vacunar. Y aquí nadie hablaba hoy durante el día, yo no escuché hablar de todos los vacunados VIP, ¿no? Porque hablaban de indignidad, de no sé qué, pero nadie habló de eso. Nadie habló de los Zannini de la vida, de la mujer de Zannini, de Tayana, de Eduardo Valdés. Creo que tenés allí infinidad de fotos que hemos mostrado de vacunados VIP de la cámpora que te militaban con los dos deditos, el B de la victoria, de viva Perón, carajo. Y te mostraban el certificado de vacunación y viva Perón, carajo, y me vacuné, carajo. 18 años, 19, 23, 24, profesora de teatro. Mira, esto no era indigno, inmoral. Yo te digo una cosa, prefiero que alguien vaya a vacunarse, no sé si se llama Nancy Duplá, o el señor Pablo Echarri, o Mauricio Macri, o tantos otros que se fueron a vacunar a los Estados Unidos. Yo prefiero que se vacunen afuera y no le saquen una vacuna acá, porque la vacuna que tiene Macri en el brazo no se la saca un argentino acá en la República Argentina, por lo menos, ¿no? ¿Qué sé yo? U otro que se vacuna afuera no se la está sacando a un argentino. Esto es más asqueroso. Esto que permitió la cámpora, esto es horrible, asqueroso. Porque esas vacunas que tienen esos jóvenes en sus brazos, no la tienen miles de muertos o cientos de muertos todos los días en las últimas 24 horas. Porque esas vacunas que les robaron, que se robaron, se las sacaron a alguien que podría haber salvado su vida. Esto es más indigno y más asqueroso. Se lo digo a la señora Moró, por ejemplo. ¿No? Poné de vuelta a Alberto Fernández diciendo que no se iba a vacunar. Hasta el último argentino, dale. ¿Qué pasa? Estamos viendo ahora el momento en que Alberto Fernández fue a tocar la heladera, ¿no? Poner las manos, ¿eh? Sí. La imposición. Dale, ¿lo tenés? Dale, muéstralo. ¿Sí me vacunarían? Sí. Sí, por supuesto. Y debo confesar que me han ofrecido vacunarme. Pero la verdad no me parece justo. Por eso no me vacuné. ¿Quién le ha ofrecido vacunarse? Me han ofrecido algunos laboratorios privados que han desarrollado la vacuna. Pero no me pareció justo. ¿Hablamos de esta o de otra? Hablamos de otras. Pero no me pareció justo. Y lo que tengo son dos muestras que me trajeron, que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión. Pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse. Más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo, no me parece justo. El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente. ¿Uso su privilegio por ser presidente? Yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien. Que se haya vacunado el presidente a mí me parece que está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Hablando de cosas raras. ¿Alguien sabe algo de la vacuna de Pfizer? ¿Vacuna de Pfizer, para ponerlo en plazo a la gente? Si se va a firmar el contrato, digamos. Sí. Lo único, la última información que dijeron tanto Bisotti como Nicolini es que siguen las conversaciones. Esas conversaciones son interminables. Son como las del imperio bizantino, ¿no? Algo así. Que pasa con el sexo de Los Ángeles. Algo así. Seguimos discutiendo con Pfizer. Seguimos, ¿qué estamos charlando? Hay que comprar la vacuna. Mientras Europa consigue 1.800 millones. No importa en cuántas tandas, no importa. Acá seguimos conversando. Ellos consiguen la vacuna, nosotros todavía estamos esperando. Estamos conversando. Le voy a mostrar otra foto que seguramente los va a indignar. Usted que es mami de un chiquito de colegio, vio que usted contagia. Cuando lleva al chico al colegio lo contagia. Acá en Capital Federal contagia. Es un peligro para la salud pública en la República Argentina. O su hijo, por ahí, se intercambia a los barbijos. Es un peligro a la humanidad toda. O por lo menos a los argentinos, ¿no? Y por eso hay que cerrar los colegios. Y vio que a partir de las 8 de la noche todos en casa. No hay que juntarse. Y además hay que usar barbijo. El distanciamiento. Lavarse las manos. Ventilar. Ventilar. Lo que huelen los papeles. ¿Palabra de quién? Palabra del presidente de la República. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Arriba del avión. Muéstralo, dale. Todos amuchados sin barbijo dentro de la cabina de los pilotos. ¿Está bien, no, Doc? Sí, está muy bien. Está muy bien, ¿no? Es el presidente de la República, puede hacer lo que quiere. Pero claro. Yo no. Yo me voy a poner el barrijo por las dudas. No, viste, claro. ¿No es cierto? Es muy raro todo esto, Eduardo. Es muy raro. Muy raro. No, no es raro. Los comandantes son buenos. ¿Sabés qué es indignante? Ay, perdí las ganas de indignarme. Porque gobiernan con el ejemplo. Pero te digo que la doctora Bisotti fue hoy con médicos israelíes a ser lobby para alguien que va a hacer la fase 3 de investigación. Una ministra de salud haciendo, llevando de paseo médicos israelíes a la casa de gobierno que vienen a hacer fase 3 de investigación acá en Argentina. Que vengan a hacerlo, me parece perfecto. Aquí hay estupendas instituciones. Bueno, muy bien, señores. Está fino, claro. Ah, ¿mostramos lo de la matanza? Mostralo, mostralo, mostralo. Mostralo, mostralo. Dale, mostralo. Mirá, te militan la vacunación. Estamos vacunando. Y te muestran las fotos de Evita Perón, el escudo peronista. Vacunate. Qué retro, ¿no? Alberto, no. Es de la década del 40. O del 50. Bueno, muy bien. Axel Kicillof y la señora Magario. Y te ponen espinosa también con Néstor. Yo puse una foto. Y te ponen Alberto con Cristina. Vacunate. Y el intendente también. Centro de vacunación de Juárez Selman y los glaciares. ¿Eh? ¿Eh? Gracias.